Bienvenida. Hola, ¿qué tal, Eleonora? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Bueno, a ver, en primer lugar, el piso de los... ¿Qué va a pasar de ahora en más con el piso de los haberes? Ya lo hemos hablado muchas, infinidad de veces acá, Silvia, con respecto a la fórmula de movilidad que hoy todavía no existe desde principio de año que se le aumenta a los jubilados directamente por un decreto del Ejecutivo. Sí, así es. Entonces, desde el aumento correspondiente al mes de marzo y también el de junio, fueron otorgados en forma discrecional por decretos del Poder Ejecutivo y sin que rigiera la fórmula de ley de movilidad que recordemos que fue suspendida por la ley de emergencia económica aprobada a fines de 2019. En estos días se está funcionando desde mediados de mayo. Hoy concretamente estaba prevista una reunión de una comisión mixta integrada por legisladores y por funcionarios del Poder Ejecutivo que tienen que armar una nueva fórmula de movilidad. Pero todavía no se ha avanzado mucho desde ahí. La semana pasada, sin embargo, el viernes hubo unas declaraciones de la administradora del ANSES, Fernanda Raberta, en el sentido de que el ANSES sí ya tiene un proyecto, pero todavía no se conocieron muchos detalles. De todas maneras, bueno, se suponía que esa comisión es la que tenía que trabajar con alguna fórmula consensuada y luego, esto sí se sabe, tiene que ser aprobada por el Congreso de las Naciones. Ahora, ¿qué pasó mientras tanto? La semana pasada hubo un fallo de la Cámara Federal de la Justicia de Salta, de segunda instancia, donde se señala que, si bien no se rechaza por inconstitucional el tema de la suspensión de la fórmula legal de movilidad, sí se dice que tampoco el Poder Ejecutivo puede hacer cualquier cosa, que tiene que basarse en determinados parámetros para definir cuál es el porcentaje de aumento de las jubilaciones y concretamente les dice también, los jueces le dicen al Poder Ejecutivo debería haber un piso determinado. Y fijan ese piso, por lo menos la sentencia se refiere al índice que fue aprobado recientemente por el Congreso de la Nación para la actualización de los alquileres, del monto de alquileres. Ese índice se compone en partes iguales por la evolución de los precios, por el IPC, el índice de inflación del INDEC, y por el de salarios. Es un 50%, Silvia, aquí estamos viendo la placa mientras conversamos con vos, este índice es un 50% suba de precios, 50% suba de salarios por esta causa que vos recién mencionabas, que es de Roberto Caliba. Sí, así es, este es el jubilado que reclamó, en realidad reclamó por varias cosas, suele pasar esto en los juicios de los jubilados, y una de las cuestiones era esta discrecionalidad con la que se dieron los aumentos a los jubilados, que recordemos que además tuvo este componente adicional de ser diferente según el tipo de ingreso, porque en el mes de marzo porcentualmente algunos recibieron más y otros menos. Los extremos fueron la jubilación mínima que recibió un 12,96% y la máxima que solamente recibió un 3,75%. Por eso se hablaba de que la intención era achatar la pirámide, que era igualar para abajo en realidad. Claro. Se había hablado explícitamente de que estaba esa intención, el tema es que el índice de movilidad no es la herramienta más idónea para mejorar la distribución del ingreso. El índice de movilidad de haberes debería servir para que se mantenga el poder adquisitivo del ingreso que logra el jubilado y que logra un determinado ingreso en función de la cantidad y de la cuantía de los aportes que hizo en su vida laboral. Ahora, por último, digo... Eso te quería preguntar. Lo importante de este fallo es que este piso para la suba de haberes es para todos. Bueno, ese es el punto. En primer lugar, siempre los fallos favorecen en forma directa, o no, digo, favorecen o desfavorecen en forma directa a la persona que hizo la demanda, en este caso al jubilado Caliba, de apellido Caliba. Sin embargo, esto se descuenta que va a ser apelado y que va a llegar el tema a la Corte Suprema de Justicia. Y mientras tanto vamos a ver qué es lo que pasa en el Congreso, qué es lo que pasa con el gobierno y su proyecto, y qué es lo que pasa en el Congreso si se aprueba finalmente una fórmula de movilidad. Recordemos también que el Poder Ejecutivo decidió prorrogar esa suspensión, que en principio era por seis meses, ya está vencido ese plazo, y decidieron, por un decreto de necesidad y urgencia, prorrogarlo hasta fin de año. O sea que los aumentos de septiembre y diciembre también se darían en forma arbitraria, discrecional. Claro, por decreto. Hay que ver qué pasa, claro, por decreto, pero hay que ver qué pasa a partir de esta señal que está dando la justicia, y esta muestra de que la justicia empieza a actuar con respecto a este tema, si por lo menos se aceleran los tiempos o si los próximos incrementos se den de una manera diferente. Ojalá, ojalá, porque la verdad es que siempre pierden los jubilados, y la verdad es una vergüenza que estemos hablando de un año entero, de todo 2020, sin una fórmula de movilidad. Silvia, muchísimas gracias, como siempre. De nada, Leonora. Beso grande. Un beso, adiós.